El objetivo de estar aquí reunidos es presentarles la próxima feria de vivienda que tendrá lugar los días 18, 29 y 30 de abril, es decir, jueves y sábado de este mes en el Parque de Cana. Este evento tendrá lugar de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el cual los socios de Cana de Vila, en conjunto con el Ayuntamiento de Puebla, que nos hizo favor de apoyarnos para que se logre este evento, que estaremos ofertando viviendas para los habitantes del municipio.